son actos de terror, qué duda puede caber, ¿no? Ahora, como le llaman terrorismo urbano o cual sea, el problema es que se quiere enrolar este tipo de delitos para cargarle las penas máximas. Eso está dado. En el Perú hay muchísimas leyes. Lo que pasa es que alguien dijo alguna vez que debería hacerse una ley para que ordene que se cumplan el resto, ¿no? Entonces, esas cosas son las que están fallando y los problemas en el Perú no se solucionan dando más leyes como lo hace la señora Boluarto, lo pretenden hacer los congresistas. El problema es que el Estado de emergencia planteado no es una solución. Siguen siendo los bodegueros extorsionados, siguen siendo los conductores de transporte público extorsionados. Si capturan a una banda, lo que sí es que viene otra banda delictiva, otra mafia delictiva a reemplazar esa amenaza y a pedirle incluso sumas más cuantiosas. ¿Cuál es la solución? Conversamos ayer con expertos y periodistas de Ecuador que planteaban que la solución no viene de cada país y no debe ser un acuerdo regional porque es un problema latente en toda América Latina. Así que vamos a conversar con nuestro invitado, Oscar Valés, exministro del Interior, para enfocarnos en cuáles son las herramientas legales que plantean las autoridades. El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, ha planteado pena de muerte para los que extorsionan y los que asesinan a través de este delito del sicariato. ¿Es la solución? ¿Es una medida populista? ¿Qué hacemos con nuestro país? Muy buenos días, señor Valés. Con tu gusto. Gracias por su tiempo. Oscar, gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cuál es su opinión frente a estas herramientas legales, proyectos de leyes que plantean algunos parlamentarios sumado a la que ya planteó el gobierno la presidenta Dina Boluarte y no está funcionando? No, mire, realmente el llegar a excesos como pretender poner pena de muerte a todos los delitos, porque si ahora son los extorsionadores, con mayor razón deberían ser los sicarios, los terroristas, los que cometen feminicidio, los que violan niños. Entonces, esto es un problema más complejo del que se quiere ver. Ahorita el tema de los extorsionadores se debe solucionar en su momento, no como con las penas que hay si quieren endurecerlas, pero lo que hay que hacer y la tarea es que el Ministerio Público realmente denuncie que los jueces sentencien y que realmente nosotros tengamos que ponerlo a buen recaudo a estos delincuentes y no pues que los capturan y a los dos días o a la semana están saliendo. Entonces, no por eso vamos a matar a todo el mundo. Ahora también hay que tener en cuenta con lo que le estoy mencionando, con un Ministerio Público por problemas, con un Poder Judicial igual, no podemos pretender que haya justicia de repente y es probable que terminemos fusilando, dando la pena de muerte a los que no son responsables, a los que son pequeños extorsionadores y a las grandes más que se pasen de largo. Es como últimamente, recuerda usted, esto de las famosas organizaciones criminales se ha prostituido, porque ya en un momento le acusaron al señor Kuziki con su chofer y su secretaria que era una organización criminal. Entonces, ese tipo de justicia no nos garantiza realmente que una pena tan dura como la de muerte realmente se lleve a cabo en toda su finalidad. Entonces, yo creo que hay dos cosas para contarle su pregunta. Primero, que me parece que se está viendo el problema de una manera muy parcial y la pena de muerte tendría que tener un debate mayor y para seleccionar qué delitos son los que hacen, no solamente las extorsiones. Y segundo, que tenemos que remodelar, tenemos que reorganizar nuestro Ministerio Público y el Poder Judicial. Yo creo que desde adentro se puede hacer con fiscales y jueces probos, pero esa tarea no se ha iniciado todavía. Así es, y la Presidenta Ina Boluarte, el Premier, los ministros, insisten con esta modificatoria a la denominada Ley de Terrorismo Urbano. ¿Realmente esto va a funcionar? ¿Cuál es el marco legal que tenemos para luchar contra estas mafias organizadas? Mire, en cuanto al terrorismo urbano, yo creo que estamos claros los peruanos que el haber incendiado una flota de 26 buses, el haber disparado contra los choferes en plena marcha con pasajeros adentro, son actos de terror. ¿Qué duda puede caber? Ahora, como le llaman terrorismo urbano, cual sea, el problema es que se quiere enrolar este tipo de delitos para cargarle las penas máximas. Eso está dado. En el Perú hay muchísimas leyes. Lo que pasa es que alguien dijo alguna vez que debería hacerse una ley para que ordene que se cumplan el resto. Entonces, esas cosas son las que están fallando y los problemas en el Perú no se solucionan dando más leyes como lo hace la señora Boluarte o lo pretenden hacer los congresistas. El problema del Perú se soluciona con liderazgo, con una idea clara, con directivas precisas, y con un sistema de justicia totalmente pro y efectivo. Así es. Sin embargo, que vayan a la cárcel no me tranquiliza. Permítame brindarle esta información. Han detenido a un trabajador del INPE intentando ingresar 17 celulares al penal de Cajamar, que está en investigación, si es todo una red criminal. Al parecer, los internos sobornan a los trabajadores para el ingreso de los celulares y son para cometer ese delito de extorsión. Es decir, que atrapen al delincuente, que vaya a la cárcel, no nos da seguridad de acabar con ese delito si es que no mejoramos lo que pasa en las cárceles. Así es, efectivamente, y eso es parte del sistema de justicia. El tener cárceles seguras, el tener empleados del INPE que realmente sean bien entrenados y capacitados, remunerados, de tal manera de que no hay eso, porque es conocido que las cárceles son una coladera, no solamente entran celulares, entran droga, muchos de los presos que vienen ahí tienen que pagar hasta para ir al baño, perdón, a los servicios higiénicos, tienen que pagar por sentarse, tienen que pagar por un lugar para donde dormir y eso realmente los peruanos miramos para otro lado. Hace rato que se han debido iniciar la construcción de cárceles modernas con esos tipos de construcciones que hoy ya se utilizan, como los bloques y se hacen rápido, en dos años se puede hacer cárceles para 10.000 presos y que tengan pues toda una infraestructura que impida que estos señores que son capturados realmente hagan lo que les da la gana en prisión y peor aún sigan cometiendo delitos. Así es, han sido cinco funcionarios del INPE que se le han encontrado en su poder los 10 celulares y a los demás cuatro se encuentran regados en el suelo otros siete celulares, es lo que ha mencionado el jefe del Frente Policial de Cajamarca. Ahora, lo que se anunció el jueves pasado en conferencia de prensa es la ampliación del penal Chayapalca. Lo que ha dicho el gobernador regional, el señor Torres, ha sido muy claro en mencionar esto no es un basurero, no es una solución. ¿Qué opina usted realmente sobre esta ampliación? Bueno, que se tienen que construir cárceles a lo largo del territorio nacional y no solamente pues en Tana. ¿Por qué es esto? El reclamo que hace el gobernador de Tana es totalmente justo, razonable, porque cuando se llevan los presos a Chayapalca, ellos no van solos, la familia se va cerca, los amigos van cerca, sus organizaciones van cerca, ¿no? Y realmente llevan peligro, aumenta la delincuencia en esos lugares. Tana, pues, es un lugar que los peruanos veneramos por su amor a la patria, una ciudad cívica, no pensemos pues que sea el refugio de todos los peruanos para mandar a todos los presos allí, ¿no? Está bien, ya se hizo el penal de Chayapalca, nadie ha estado en contra, que tiene una capacidad, que cumpla su capacidad, pero no pretendamos pues ir ampliándolo y en vez de construir penales en otros lugares. En anteriores oportunidades se hacían penales en la selva, ¿no? Como fue el CEPA. Hay otros lugares que también son inhóspitos, en la Sierra de los Andes. Entonces yo creo que eso no soluciona el problema y por otro lado yo me aprovecharía la oportunidad para decirle que debe funcionar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana donde está ahí el Ministro de Justicia para que se hagan las cárceles, donde están los congresistas para que se den la ley, pero una ley consensuada donde esté el Poder Judicial, esté el Congreso, esté los gobernadores regionales, los alcaldes. Ahí debería sacarse leyes antificales, antistorsionadores y no de manera parcial populista como quieren hacer algunos legisladores, quieren ganarse las aves marías dando una pena de muerte sabiendo ellos que acá en el Perú la justicia es muy precaria y de repente vamos a terminar mandando la pena de muerte a los peces chicos y los peces gordos van a seguir trabajando. Según lo que ha dicho el congresista que presenta este proyecto de ley que es de acción popular es lo siguiente, esperemos que nuestro país una vez por todas se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque esa corte no hace más que proteger a los delincuentes. ¿Cuál es su opinión? Bueno, definitivamente sabemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte que ha dado muestra de que está ideologizada prácticamente la ideología prima ahí. Hemos visto cómo ellos han liberado casi a todos los terroristas en el Perú a los que han acudido a ella y por otro lado tiene del pescuezo lo tiene a todos los militares que derrotaron el terrorismo. Entonces, eso está claro, pero la gran pregunta que nos debemos hacer Cartuzca es ¿qué pasa cuando un peruano no tiene justicia en el país? No tiene justicia en primera instancia, en segunda instancia. ¿Qué pasa con esa persona? Tiene que tener un tribunal por lo menos supranacional que le permita pedir justicia y para eso está esa corte. Lo que tiene que hacer el Perú es denunciar a esa corte ante los organismos internacionales su inclinación, su orientación y que realmente lo que objetivamente está haciendo mal pero no pretendamos pues dejarle a muchos peruanos que realmente no tienen justicia en el país a que puedan acudir a otro lugar a conseguir lo que merecen. Muy bien, muchas gracias a nuestro invitado Óscar Valdés, exministro del Interior que está respondiendo frente a esa medida que él considera populista de implantar la pena de muerte para extorsionadores y para los sicarios que es un delito latente y está clarísimo que los planes presentados por el ministro del Interior a Amanecer Seguro Estado de Emergencia no están funcionando los empresarios pequeñitos microempresarios siguen cerrando negocios yéndose fuera de nuestro país fuga de capitales fuga de talento siguen pagando cupos las mujeres de las ollas comunes comedores populares siguen siendo aterrorizados por la delincuencia y por la inseguridad ciudadana vamos a hablar vamos a hablar